El 16 de febrero de 1947 en Santa Ana se fundó uno de los equipos más exitosos del balompié nacional, Club Deportivo FAS, con 17 títulos. En el equipo santanico saben que los éxitos pueden llegar a ser efímeros y por eso desde hace unos años atrás trabajan en la formación de nuevas promesas. Llevamos cinco años, estamos desde el 2009 trabajando para Club Deportivo FAS en las divisiones menores. Nosotros tenemos seis niveles del 1 al 6 y tenemos categoría sub 15 y categoría sub 17. La categoría número 1, o sea el nivel número 1, comprende las edades desde los 4 años hasta los 7, de los 8 a los 9 años la categoría número 2. La número 3 sería de 10 a 12, la número 4 de 13 a 14, la número 5 sería de 15 a 16 y la número 6 que son los muchachos que tienen 16 años. Para la formación de jugadores profesionales se debe desarrollar un proceso largo, con programas de formación que logren proyectar el mayor número de talentos de acuerdo a las necesidades del fútbol mundial. Y es justamente ese punto que intenta lograr Club Deportivo FAS con un trabajo que parte con chicos desde los 4 años. Nosotros como Club Deportivo FAS, la intención y la idea es formar a los niños deportivamente y también como personas. Estamos desarrollando en el nivel 1, desarrollamos todo lo que son las capacidades motrices, todo lo que es coordinación, elasticidad, toda la fundamentación para que el niño más adelante pueda practicar muy bien el fútbol. Después de haber compartido la semana pasada con los chicos de las canteras de Juventud Independiente, esta semana tuvimos la oportunidad de conocer los sueños y los ídolos de las futuras promesas de FAS. ¿Y de qué equipo son? ¡FAS! ¿Y de qué equipo de España le van a ustedes? ¡FAS! 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 ¿Cuál es tu jugador que te gusta más del fútbol de afuera? Neymar. Neymar. ¿Y a ti? Messi. Messi. ¿Y a ti? Neymar. ¿Y a la mayoría le gusta más Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo? ¡FAS! ¿Aquí de El Salvador cuál es el que más le gusta? Messi. ¿Y a quién es El Salvador? De El Salvador. ¿Del FAS? Yo. Masia. 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 A ver, ¿cómo va a apuntar? Yo. Mentos. Ventos. ¿Y esta? Ventos. Ventos. Yo. Yo. Larín. 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 O el pelo largo. Ventos. Ventos. Cristiana. Cristiana. ¿Qué es eso? Noriega. Yo. Malteco. Jonathan Águila. Jonathan Águila, delantero. En el trabajo de formación la participación de los padres de familia es muy importante y es por eso que también en FAS se integran diferentes grupos de apoyo. Lo que consta de nuestro trabajo es apoyar en todo el área administrativa a lo que es el entrenador del nivel uno. Es importante de que FAS salga abierto las filiales llamadas como divisiones menores ya que pues como sabemos todos la violencia hoy en día es bien complicada y esto ayuda a que nuestros jóvenes pues se entretengan ¿verdad? Porque no solo es este nivel sino que estamos hasta el nivel sub-15 y sub-17. Con este trabajo Club Deportivo FAS intenta asegurarse que en el futuro los éxitos sigan llegando. Uno, dos, tres. ¡FAS! 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 Gracias.